Bueno, yo feliz por la gente, en realidad fue larga la espera, pero al final y al cabo, si esto la gente logró tener su entrega de llaves y para poder ya instalarse, trasladarse y lograr, digamos, instalarse en su casa para que de una vez por todas puedan vivir, hacer uso de la población, es una villa muy bonita y espero que la gente la disfrute, la defienda su villa y bueno, harto se demoró, harto usó la gente y gracias justamente a la presión que ellos tuvieron, las autoridades tanto de Servio y la empresa, el alcalde y todo, se apuraron para poder llegar ya definitivamente a la vida. Así que un saludo a cada uno de los pobladores, un saludo a cada una de las familias que van a ocupar esta villa y que, bueno, estamos ya no va a seguir trabajando para ellos y para defender los intereses que cada uno de ellos tiene. Así que un saludo a cada uno de ellos y a las familias de la Villa Frensia que disfruten su vida. Gracias.